Usted lo que tiene es gastronomía, este país, yo siempre digo sensacional, usted tiene un país sensacional. Tenía... Ese es el problema mío, yo lo arreglo. Usted no se preocupe, yo vengo a jugar al fútbol. Usted contrató a alguien para que le resuelva un problema en un sector de la cancha, yo se lo voy a resolver. Claro. ¿Por qué te fuiste a Puebla? Porque salió... yo también me conto, ¿por qué me fui a Puebla? Claro, si estabas en Cruz Azul, como Dios, claro. Yo me voy. Porque el jugador de fútbol no entiende que cuando se retira estás joven para la vida, pero sos viejo para el fútbol. Qué buena frase, Ruso. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Invitado de lujo el día de hoy, campeón con Santos, campeón con Cruz Azul, Héctor el Ruso Adomaitis. Ruso, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? No, muy bien, el gusto es mío, acá en Guadalajara, visitando a unos amigos, dando la vuelta y muy bien, un país que quiero mucho, México. ¿Estás viviendo en Chile? En Santiago de Chile. Ahí estoy viviendo, después de que terminamos en Santos, año 2012, bueno, casi 2013, pero después me tocó vivir un año en Tepic con Camoranesi, que vinimos a los Cora de Tepic, y ahí estuvimos un año más. ¿Cómo viene tu decisión? Entiendo, tú juegas poco en Argentina, ¿no? Y decides después ir a Chile. No, relativamente no juego en Argentina, hago las divisiones inferiores como cualquier club, y después había un empresario ahí que le debían un dinero, todo, y era muy amigo del entrenador que yo tenía en sexta división, séptima división cuando estábamos, que tenían 15, 16 años, y él negoció con el club porque el entrenador marcó dos jugadores, un central y el otro era yo. Entonces, nos mandaron a Uruguay, Montevideo Wonder, a cambio de la deuda que tenían, le dijo, bueno, dame estos dos chicos, nos mandó al Uruguay. ¿Usted es de quinta o sexta? Sí, yo tenía 15 años, 16 años, 85, 86, y después en mayo del 88 me voy al Uruguay, y de ahí no vuelvo más a Argentina. Cuando vuelvo a Argentina soy un turista, en serio, voy a visitar a familiares, ¿no? Y doy la vuelta o por alguna necesidad, o a veces... Últimamente estuve ahora, hace un par de meses atrás porque tenía que renovar el pasaporte, y pasé la cordillera, fui a la ciudad de Mendoza, Santiago... De un lado está Santiago, Chile, y del otro lado está Mendoza. Entonces fui pasaporte que en un par de horas te lo dan y te dura 10 años, por eso. ¿Y de Uruguay? ¿Luego ya te vas a Chile a jugar primera división incluso? Sí, no, en Uruguay. ¿En Uruguay? En Uruguay ya jugué... Llegué al comienzo y era la tercera división. La tercera división era la reserva. Ese equipo siempre jugaba antes del primer equipo. No, se estipulaba mucho. Claro. Eso, este... Muy buen equipo porque siempre Wander tenía buena tercera y salían campeones y todo. Me tocó ser campeón ahí y enseguida, pues fue un par de meses, llego en mayo, junio, y de ahí hasta diciembre voy a la tercera. Y ya después empecé la pretemporada y todo con el primer equipo, ¿no? Y en el 91 me voy a Chile. Juego Copa Libertadores. ¿A qué equipo te fue entreno a Chile? Deportes Concepción. Concepción allá, exactamente. Al sur. Al sur, claro. 600 kilómetros de Santiago. Y después de ahí, este... Me tocó justo en la misma zona, todo con Liga Deportiva de Quito, el América de Cali y Colo Colo. El equipo más popular. Claro. Y andó muy bien la participación de Copa Libertadores y dijo... Mirko Yossi, era el... Ah, Mirko, don Mirko, claro. Don Mirko dijo, quiero a ese ruso, tráiganme a ese ruso. Que está ahí. Y cuando llegué en el vestido de Colo Colo, lo vi en medio de la mano. Así que tú eres el famoso ruso. Claro. Y apareció un compañero. Bueno, vamos a ser hijo de tu madre. Así si sos bueno. Vamos a verte. Vas a demostrar. Sí. Así. Así fue el resumimiento. ¿En Colo Colo? En Colo Colo. De una nomás. ¿Cuánto tiempo juegaste en Colo Colo? Poco. Fue hasta el 93 que me vine a Santos. ¿Cómo se da el enlace para venir a Santos, Ruso? ¿Cómo fue el tiempo? El enlace venía a Santos ya, Pedro García era el técnico. Ah, don Pedro, claro. Pedro García era el entrenador. ¿Te conoces de Chile, señor? Sí. Sí. Y justo acá se abre el quinto, la plaza de extranjero. Quinto extranjero. Y dijeron, ¿a quién traemos? No sé qué. Y José Muguerza era el presidente. Pepe Muguerza. Pepe Muguerza. Pepe Muguerza, un caballero. Sí. Este, presidente del club, todo eso. Y cuando cierran la operación de Richard Zambrano, Rubén Martín, el Chano Garrido y todo eso. Garrido el central. Sí, Garrido el central. Martín es un atacante por izquierda, claro. Sí, que venía de ser trigoleador en el fútbol chileno. Justo el representante de ellos, también el representante mío, muestra un video. Gado Maitis. Sí, muestra un video y Muguerza dice, bueno, ahora muéstrame lo malo. Claro, como siempre. Como claro. No, le dice, este joven es así. Lo que usted está viendo en el video es así y a veces un poco más aumentado. Usted no se preocupe de eso. Y después, pero también el que estaba muy ligado, que en definitiva termina haciendo o hace la operación, es Carlos Hurtado. Carlos Hurtado. Sí, claro. Carlos Hurtado, sí. Y cuando te dicen, Adomaitis, ¿quieres ir a Torreón? Sí. ¿Sabías algo? Enseguida. Hoy es más fácil. Hoy es teléfono. Hoy gogleas a Adomaitis cuando eres el mundo entero. Claro. Lo que pasa es que en ese tiempo no existía y empecé a buscar mapa y dónde está Torreón en México y de repente no era de las principales ciudades. Hoy sí te aparece. Sí, sí, claro. Hoy, enseguida. Claro. Mirás hacia el norte y en el mapa aparece enseguida. Pero en esos tiempos no. Yo me acuerdo que veníamos con un cargamento de una vitamina C que te la echabas en el vaso de agua. Esa vitamina con redoxón se llama acá. Sí, redoxón. Claro. Esa misma. Veníamos con la maleta y todo eso. Pero después, bueno, te tenés que acostumbrar al agua. Tu organismo se tiene que acostumbrar al agua. Al agua, claro. Yo me acuerdo que en pan descanse Don Rich, que falleció ayer o antes de ayer el utilero. ¿Ah, Don Rich falleció? Don Rich. No sabías bien, sí. Y él preparaba las aguas y todo eso. Sí, 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 claro. Y yo tomaba después el entrenamiento, pero bueno, de ahí hasta mi casa iba con malestar un poco. No llegaba a más nada. Pero malestar. Pero hasta que después se acostumbró. Y después me empecé a acostumbrar a la comida y todo. Yo le decía, no sé si vos lo conociste. Me imagino que sí. Al licenciado Gustavo de Villa. Ya, ¿cómo no? A Don Gustavo de Villa, gerente del equipo, claro. Y le digo, cuando vinimos con Benjamín, con Héctor López a trabajar en el 2011, 2012, nos juntaban en el desayuno y le digo, Gustavo, ¿cómo vas a desayunar dos huevos fritos, los huevos rancheros y tazas? Ruso, me dice, toda mi vida he desayunado eso. Y a los cuatro meses yo estaba pidiendo, tráigame unos huevos rancheros. Usted es lo que tiene eso, gastronomía. Este país, yo siempre digo, sensacional. Usted tiene un país sensacional. Tenía una peculiaridad, Torreón, cuando tú llegas, me acuerdo, Ruso, aterrizabas y veías el estadio. Al momento de tocar la pista, lo primero que veía era el estadio. Y faltaba ya un güey en el Boulevard Independencia, nomás. Había caballo, no, no había. Había un par de salas de cine. Claro. El único cafecito que había era una tienda muy conocida, que hasta ahora ya está Simaco. Simaco. Este, no, conoces bien, ¿eh? Sí, claro. Y todo. Y nada más. Te pasabas viendo películas o teníamos un amigo que tenía sala de cine y él me entregaba todas las tarjetas para todo. ¿Para ir al cine? Dice, vayan, pero compren alguna palomita, una Coca-Cola. Ah, consuman, claro. Dice, ese es mi negocio, no es la entrada. Dice, bueno, ok, digo, y lo vi ahora. Lo vi, estuvo acá en Guadalajara, Roberto. Y después, bueno, tratá de pasar. Hacías mucho, tengo muchos amigos fuera del fútbol. ¿Hacías mucha vida social, Ruso? Sí. ¿Por qué? Porque te juntaba, no sé cómo será la gente de Guadalajara, pero la gente de Torreón, vos llegás, vivís, rentás una casa y todo, y el vecino se da cuenta que está en tu casa y te golpea la puerta, soy fulano de tal, todo, toma, te trae una bandejita de algo, de lo que sea, de fruta, de, no sé, de lo que quieras. Cualquier cosa, yo estoy acá y todo. O de repente te dice, vente para acá que estamos comiendo una carne asada y vos empezás ahí, de a poco. Pero igual un amigo me dijo una vez, tus amigos van a ser los papás de los compañeritos de tus hijos o tus hijas del colegio. ¿Y sí? Y esos son. La verdad son, más que nada, por mi tercera hija, la menor. Relativamente vivimos cerca todos en Santiago de Chile y tenemos ahí un huevo porque, bueno, hacemos carne asada, nos tomamos una copa de vino, todo eso. Cuando vengo para acá le llevo una botellita de tequila y así pasamos. Y siempre le hablo, porque mucha gente viene de allá de vacaciones para México, le digo, pueblo muy servicial, van a estar bien, no tenga ningún problema, alguna precaución en algo, punto, y nada más. Te toca vivir la transformación de Santos Russo. Antes de que tú llegaras, era un equipo que peleaba por no descender. Sí. Permanentemente por no descender. Sí, sí, sí. Y llegas tú y junto con Zambrano, con Garrido, con Wagner Gómez, con Wagner Silva, con Chuy Gómez, con todos ellos, juegan la final contra Teco Russo. Contra Teco que estoy pasando, me llevo a López por acá a pensar que mi remate pegó en el travesaño. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Le pegaste, sabró, pum. Y con unas ganas. Es como que lo estoy haciendo hoy en día. Viene el balón de izquierda hacia derecha y antes de que me llegue ya sabía. Claro. Controlo hacia adelante y le voy a pegar de acá fuerte. No, 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 no. Por poquito, por poquito. Y eso hubiese sido el campeonato porque obligábamos a Teco a hacer dos goles, faltaban pocos. Tuvimos esa suerte, que coincidimos en ese equipo y en el momento preciso varios. Buenas personas, primero. Buenos jugadores. Daniel Guzmán, por ejemplo. Daniel, el zurdo Flores Barrera era el delantero, ¿no? El zurdo Flores Barrera que entraba en los segundos tiempos y nos echaba la mano un montón. Había que hacer primero el desgaste y todo eso. Igual cuando llegué, el turco Apul estaba. Ah, todavía estaba el turco, es cierto. El turco estaba, nos orientó a los que veníamos de afuera y todo eso. Y una de las... No me voy a olvidar nunca. Estadio Corona, un entrenamiento, dice, tenemos al mejor jugador de México. Y yo dije... ¿Quién será? No mames, dije... ¿Quién será? ¿Cómo vamos a pelear el decenso si tenemos el... Y llegamos nosotros? Le dije, esto no puede ser. Claro. Le digo, ¿quién es? Ese que está ahí. Le digo, ¿cómo lo llama? Ramón Ramírez. Ramón, el zurdo. Me dijo. Espectacular. Tenía un cambio de ritmo, tenía una fuerza. Iba y venía por izquierda. Yo complementaba lo mismo por derecha. Y después teníamos ahí un problema en los primeros partidos, pero se adaptó el turco a PUD, que le pidió al Pedro García. Deme cuatro o cinco partidos. Dios, para poderme informar. No desconozco esto. Claro. Y Diego Silva, que al lado le ayudaba. Fue contención. Te recordamos. ¿Sabes cuando yo digo muy buenos conjuntos, muy buenas personas? Me refiero a que pueden pasar los años, como hoy en día. Claro. Nadie agacha la cabeza. Todos nos miramos a los ojos. Todos nos miramos a los ojos porque sabemos que dimos lo mejor en ese momento que nos coincidimos, que nos tocó. Y luego te va tocando, gringo, cómo el equipo va cambiando, cómo se va estructurando hasta el título contra Necalza. O sea, no llega Pony, llega Jared, llega Benjamín, ¿no? Sí, no, Pony no. ¿Por qué todo no? No, Pony llega después. Después. Yo me voy en el año 97, después que somos campeones. Y después llega Pony. No tuve la oportunidad de jugar con Pony. Sí, con Jared. Los inicios de Jared. ¿Y con Benjamín? Con Benjamín, sí. Él viene el segundo. Perdemos la final con Teco y él viene de Chivas y Daniel se va para... Ah, ok. Y viene Benjamín, claro. Para Chivas. Y llegó el flaco Bejine. Un tremendo compañero, el flaco Bejine. Siempre lo recuerdo, lo recuerda toda la familia. Muy simpático, el flaco. Y después, hasta ese primer título contra Necaxa fue un momento histórico para Santos. Histórico porque yo pienso en lo personal, para mí como que se cerró ahí el ciclo. Es decir, llegamos, el equipo cambió, pelea en los últimos lugares. Ya estaba peleando por un lugar de la liguilla, por disputar una final. Se vive o nace esa famosa santomanía con toda esa gente, esa algarabía. Y ahí está el aficionado, ahora pide más. No, 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 que los últimos lugares... No, 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 ahora vamos allá. Vamos al... Y algunos que llegaban, te decían... Ruso no... Acá no quiere venir a jugar nadie. Digo, ¿cómo que no? No, me dice acá, todos vienen, se enfrentan al Santos y saben que van a tener dos puntos seguros. Le digo, bueno, vamos a cambiar la historia. Acá se tiene que cambiar la historia. También lo entendió la directiva del club. Ganamos buenos premios ese torneo que llegamos a la final con Teco. Y, lógicamente, cuando vos te topás en un aeropuerto, jugás con los jugadores, nos conocemos, hablamos, che, cómo los trato, todo. Bueno, definitiva, todos querían después ir a jugar a Santos. Oye, Ruso, ¿por qué, a pesar de haber sido un futbolista adelantado a tu época, un volante que pisaba las dos áreas, que le pegaba, nunca estuviste en el radar de la selección argentina? ¿Por qué no jugaste en Argentina? No, no jugué en Argentina. Casi tuve, pero por un mes de nacido no pude tener una convocatoria de una selección juvenil. Vos decís un poco adelantado. Bueno, lo mismo que me comentaba, me lo dijo un periodista ahí en Chile. Lo que pasa es que mi reflejo era siempre otro fútbol. Y yo trataba de copiar y imitar. En ese momento estaba el fútbol italiano. En ese momento. Yo recuerdo que íbamos al Corona a jugar a las 4 de la tarde, pero a las 12 del día te estaban pasando el fútbol italiano. Es como el día del fútbol inglés. Entonces yo miraba a los jugadores, que juegan mi posición, como va y viene, va y viene. Y a veces cuando me toca entrenar, también hago lo mismo con los jugadores, ¿no? Porque tenés que tratar de adaptarlo a la actualidad. ¿Y cuál es la actualidad? ¿Cómo define? Por ejemplo, estás entrenando, me carga que el jugador tiene que resumir a un toque. Si resuelve a un toque, no le da la chance al defensor. Al defensor de poderlo cerrar. Pero si vos recepcionás y todo eso, le estás dando un espacio al defensor. Una oportunidad al defensor que compita. Entonces se tienen que acostumbrar a esas cosas los jugadores. Entonces mi reflejo siempre era ver otros, y tratar de copiar y imitar. Pero esa potencia de Inata, Russo. Sí, eso es un genio. Un día, ¿sabes quién me lo dijo? Axel. Axel Bierbaum. Bierbaum. Estábamos en Cruz Azul, ¿no? Todo eso. Entonces, yo siempre me ponía objetivos. Es decir, en ese tiempo se usaba que de repente nos llevaban un par de días a Acapulco o a Juriquilla y todo. Y salía y Axel te decía, por ejemplo, le daba el reloj a Benjamín o al peruano Juan Reynoso. Y te decía, ya, le dice, van para allá, 25 minutos. Claro. Llegan, tómense 3, 4 minutitos cuando ustedes estén bien. El hongan, todo eso. Y cuando el que tenía el reloj decía, cuando quieres salir de vuelta, salí de vuelta. Entonces yo siempre me ponía meta o objetivo. Estar dentro de los primeros 3, 4, ser primero. Claro. Yo empecé primero dentro de los 10. Claro. Después achicar, achicar. Nunca pude en México. Lo mejor que pude fue un tercer lugar. Así en un entrenamiento. Y mi hermano me dijo, vos estás muy bien. Vos no compitas. No podés competir con el jugador de acá porque, no sé, tiene un gen natural o algo así. Porque los pone a correr y corren y corren y corren. Ahora, cuando hacemos velocidad y potencia, me dice, ahí sos el número uno. Ahí no te equiparan en nada. Y me dice, y nosotros necesitamos eso. Eso es lo que rompe el fútbol, me dice. Y te vas a Cruz Azul en una de las transferencias más sonadas, Ruso. A ver, eras figura en Santos y vas a Cruz Azul. Sí, muy bien. Así, un día estando en Chile, también Carlos me llama y me dice, te gustaría. Y lo pensé y dije, había estado Bucetich. Ah, claro. Dos torneos, con todo lo de Teco y todo eso, Bucetich. Dos torneos, el equipo no califica. Y dije, yo digo, peor que esto no van a estar. Claro. Dije, enseguida, dije, sí, voy, no sé qué. Y ahí, muy bien, el recibimiento con los compañeros, Cruz Azul, todo esto. Yo dije, a todas más, hasta que llego, me subo a un avión, me llevan a la playa. No sé a dónde queda. Cruz Azul me parece que hizo un hotel. Guatulco. Sí, no sé. Guatulco, claro. Vamos para allá y todo eso, llego, almuerzo, todo, bueno, descansa un poco y tenemos entrenamiento a la tarde, va, entrenamiento a la tarde, nos ponemos a jugar al voley. Yo dije. Pues que esto es perfecto. Esta es la mía, acá llegué, estoy completamente adaptado de todo. Claro, acá. Muchacho, no, y después empezó el otro día temprano a la mañana y dije, no, qué es esto, dije yo, pero muy bien. Y ahí tuvo un, después de ahí nosotros vamos a Jurequilla un par de días, campo de golf, cancha, todo también, triple horario, todo muy bien. Y en un entrenamiento, antes del entrenamiento del mediodía, me llama el Flaco Tena a las once de la mañana y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy descansando porque tengo que entrenar ahora. A ver, claro. ¿A dónde está? Digo, Flaco estoy en la habitación. Bueno, Flaco no, siempre le dije Luis Fernando. Luis Fernando. A él le digo Flaco cuando estoy así conversando. Es exactamente, pero como técnico ya es Luis Fernando, claro. Sí, o usted. Exactamente. Entonces, me dice, venía a tomar un café. Claro. Bueno, voy, me siento, tomo un café. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo le digo bien. No sabía para dónde iba. O sea, ¿qué quería el técnico? Yo quería el técnico. Me dice, yo quiero que vos juegues acá. Que me invitó, claro, claro. Nada que ver. Me dice, a mí me interesaría cómo tu familia se va a adaptar a Ciudad de México. Claro. Ese es el problema mío, Luis. Yo lo arreglo. Usted no se preocupe. Yo vengo a jugar al fútbol. Usted contrató a alguien para que le resuelva un problema en un sector de la cancha. Yo se lo voy a resolver. Claro. Le digo. Y el otro tema, yo vine a jugar al fútbol. El otro tema lo resuelvo en la casa. Usted no se preocupe. Me dice, en serio. No. Me dice, vos tengo una hija chiquita que tu señora. Usted no se preocupe. Yo lo arreglo. Y de ahí, muy bien. Hasta el día de hoy tengo algún mensaje, alguna conversación con los dos tenas. Porque me tocó la fortuna de dar a los dos. Alfredo Santos. Sí. Alfredo Santos y Luis Fernando en Cruz Azul. Sí. Y le dije, para mí, capaz que ustedes no lo valen. Uno de los mejores. Oye, Ruso, y te toca salir campeón con Cruz Azul. Sí. En esa histórica, hasta antes de la de Juan Reynoso. Esa de... Sí. Esa final en León. De 17 años. También llego al vestuario. A ver, cabrón, Lupe. Castañeda. Sí. Hace rato que te queríamos en el equipo y te trajimos para ser campeón, ¿eh? Del primer día, al primer minuto. Cuando entraste al vestidor. Al vestidor. Sí, le digo, no te preocupes. Yo decía internamente ya. Claro. Pero muy bien, muy buen plantel y todo, todo. Una de las cosas que aprendí, el jugador, el compañero te obliga y te dice, vamos, vamos. Mete, claro. Estás trabajando fuerte en un entrenamiento y ves que alguno se va cansando y todo y el que pasa por al lado, no afloje, dale para adelante, no afloje, dale, 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 vamos. O se te pone en la parte y te ayuda, dale, vamos. Y eso es lo que me tocó vivir. Aparte, un complemento muy bueno. Bueno, gente joven, gente de mediana experiencia y de mayor experiencia. Estaban los gemelos ya, ¿no? Ya empezaba Johan y Omar, ¿no? Sí, empezaban. Empezaban, empezaban, ¿no? Digo, empezaban. Empezaban, sí, sí, sí. Muy chistoso. Pero era Lupe, Juan, los referentes, ¿no? Pintado. No, pintado no estaba. No, no, estaba Barra. Carlos Barra, el volante de contención con Joaquín Moreno, ¿no? Hicieron muy buena duda. Claro. Este, Lodó, Benjamín. Hermosillo. Carlos. Claro. No, Carlos. Yo a Carlos siempre le digo, yo tenía como un vago, dije, este no entrena nada. Nada. No, me sorprendió. No, no. El primero para entrenar y todo esto. Si en un momento se paraba en el vestidor, le decía al flacotena, danos un minuto y capaz que tocaba el tema. Resolvíamos en el vestidor, vamos a la cancha y él siempre decía, usted tiene que saber dónde están jugando. Dice, ¿a quién representamos? Esto es una cementera, no sé qué, que es muy fuerte acá en México y todo esto. Y todo, las condiciones, ¿no? Cómo nos tratan, nos tratan bien, no tenemos ningún problema, nos cumple, nos paga. Lo único que tenemos que hacer es responder en el campo. Oye, Ruso, ¿qué les faltó para ser campeones de Libertadores? ¿Suerte? ¿O no? Audacia, capaz. Audacia, fíjate, en eso no había pensado. Sobre todo en el segundo tiempo en la bombonera. Yo no volví a ver, pero ese sentimiento lo llevo guardado, ¿viste? Cuando ese sentimiento, yo pienso que ahí capaz que faltó un poquito más de fuerza del equipo en mitad de cancha hacia adelante. Ojo, que a lo que yo apunto, ya, me la voy a jugar, falta poco, Boca está peor físicamente que nosotros, vamos a hacer esto, vamos a buscar el gol. Capaz que me sale mal y Boca me convierte y chao, ni siquiera voy a los penales. ¡Claro! Nada más, yo pienso que capaz que eso, es decir, porque en definitiva, sí, lindo, experiencia, jugábamos bien, todo, una buena imagen de México, que la bombonera aplaudió al equipo de Cruz Azul y todo eso, pero en definitiva pasan los años y todo y te dicen, ¿quién fue el cambio? Claro, ¿quién se quedó con...? Pero sirvió mucho para la experiencia de esos jóvenes, porque muchos eran la base en la selección, los Gutiérrez... Después, claro, la Vitola, Don Juan, todos ellos, ¿no? Don Juan, Melvin... El Melvin... Todos esos, estaban con Aguirre en la selección. Claro, en la selección. Entonces a ellos les sirvió mucho, era su primera experiencia y no era fácil, nos tocó tres veces a Argentina. Mira, ayer lo estaba recordando, ¿te acordás cuando fuimos a Rosario? Rosario. Porque ayer lo veo a Pepe Cardoso, estuve en una mesa con Pepe Cardoso y, ¿te acordás? Sí, me dice, pero a mí, algo que me sorprendió mucho, sí, le digo, llegaste y como que hubiese jugado toda la vida con nosotros, ¿sí o no? Claro. Sí, me dice, eso es lo que me pareció extraño, estuve seis meses y como que hubiese jugado toda la vida con ustedes, fue uno más, él, Almaguer, que fueron los... Claro, los dos refuerzos. Los dos refuerzos que se permitían y bueno, este... y eso es bueno, eso es lo que hace que ser mucho el futbolista mexicano. Me tomo un avión, qué suerte que nos tocó tres veces a Argentina. Yo recuerdo, Ruso, me tocó estar en Rosario, a su madre, el ambiente que se vivía en la cancha de Rosario. Cuando el equipo... ¡Bravo! Claro, cuando el equipo avanza en la cancha de Rosario, tú dices, este puede ser campeón. Claro. O sea, tú dices, Cruz Azul puede ser campeón porque haber salido vivo de este entorno, desde la llegada al estadio, adentro, toda esa parte. Y las mañas. Todo. Esa maña y esa vivencia que tenemos los argentinos, que espero que mi ley la borre, que seamos más cuerdos y todo eso, basta de esa vivencia. A nosotros una patrulla a 100 metros del estadio se atraviesa, no deja de llegar el bus, tenemos que ir todos con los escudos de la policía. Cuando nos llevamos al estadio, vos escuchabas como si fueran balazos, pero eran todas las piedras que caían. Pegaban los vidrios, claro. Entonces, no, y encima cuando vamos a la cancha a calentar, calentamos la cancha, tuvimos que calentarnos, sí, hicimos un cuadrado, un rectángulo, como 15 o 20 metros de la línea lateral hacia adentro, no podíamos calentar. Más adentro de la cancha, claro. Más adentro de la cancha. No, 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 muy buena. Pero eso le sirve al jugador, le sirve madurar esa experiencia, esa experiencia que vivieron estos chicos jóvenes, el mismo Palencia. ¿Palencia? No, bárbaro. Mirá, terminamos antes con River. Sí. ¿No? Y yo veía, River no va a pasar nada con nosotros. Y había preocupaciones en el vestuario. Y yo, risa, era en el vestuario. Dicen, qué raro, dice, el ruso está bien, está muy tranquilo. Dice, y uno de los jóvenes me dice, ruso, ¿qué pasa? ¿Por qué te reí? ¿Por qué estás tranquilo? Y no sé qué, nos toca a River, que Ortega, que Sabiola, que Coudet, que esto, que lo otro. Le digo, ¿por qué vamos a pasar? Le digo, esto es fácil, vamos a resolver dos temas, dos problemas. Pero yo me encargo de eso. Usted no se preocupe. Le digo, yo me estaba recuperando un tobillo y todo. Claro. Pero tres que me dijo, no, yo necesito que tú viajes. Claro. Y todo. Resolver. Galdame en mitad de cancha, Ortega, hacerlo jugar para los lados. Claro. Sácalo para los lados de la cancha. Que no profundice. Claro. Y Norberto Ángeles, el joven, Norberto. ¿El lateral derecho? Sí. Le tocaba a Sabiola. Y Sabiola, en los comienzos, quizá era un avión. Claro. Y le digo, vení, le digo, vos vas a tener que hacer esto con Sabiola. Los dos son rápidos. No vas a tener problemas si tiran una pelota larga y corren. Le digo, lo que sí vamos a tener problemas es si él te enfrenta. Hacelo jugar siempre de espalda. Que no tenga posibilidad de estar de frente. No, pues sí, estamos al horno con papalero. Sí, si te enfrenta, estamos al horno con papalero. Ahí sonamos todos. Le digo, y empecemos a rezar. Primera pelota. Yo estaba en el banco, pero estaba en el banco para acompañar. Para acompañar no podías jugar. Sí. Y la primer pelota ahí. Estaba en el banco de nosotros, mitad de cancha. Llega una pelota, recibe de espalda. ¿Sabiola? Sabiola quiso girar así. Y cuando gira, Norberto Ángeles le pasa el brazo por el cuello como lucha libre. Y lo tira al piso y caen los dos. Dije, ya está. Ya está. Con esto. Con esto ya me demostró la pelota. Patamos 0 a 0 y después tienen que venir acá. Y entonces unos directivos de River sabían que yo era argentino. Y como la vuelta, le digo, ya están afuera. Así se los dije. Después de ese partido, en el Montero. Claro. Como si somos River Plate. Ya están afuera. Ustedes no tienen chance en México. Porque uno viene observando. Físicamente éramos superiores. Y yo sé que la altura y todo eso. Y nos dieron la chance. Jugamos en el Azul, en la Azteca. Todos dijimos, vamos a la Azteca. 80. Yo recuerdo ese partido con Cruz Azul en la tarde. Sí. Le pasaron por encima a River. A River. Y hubo un tema de respeto también. ¿Por qué? Porque a mí me toca participar unos minutos. 25, 30 minutos del segundo tiempo. Y hay un... ¿Cómo se puede decir? Un alaltante de equipos. ¿Viste? Cuando... Ya está liquidado el partido. Ya está liquidado el partido. No le falto el respeto. Claro. Ya está. No lo humillo. Y los mismos chicos te decían. Muchachos, ya está. Ya está. Vamos 3-0 ganando. A River. Estadio lleno. Ya está. Te lo decían los mismos jugadores. Entonces uno entiende y comprende. Por lo menos en esos tiempos existía. Hoy en día no sé cómo está ese tema. Me cuesta trabajo entender haber visto ese Cruz Azul y después haber pasado 20 y tantos años viendo un equipo ruso que, madre mía, de Guadalupe, ¿no? Claro. Pero tuvo chance, ¿no? No, pero grandes pinares perdieron. Claro. Por eso. Tuvieron chance y todo eso. Y bueno, ¿viste? A veces se dan los temas. A veces coinciden las personas sindicadas. ¿Por qué te fuiste a Puebla? Porque salió... Yo también me pregunto. ¿Por qué me fui a Puebla? Estabas en Cruz Azul. Como Dios. Claro. Yo me voy. Termina la Copa Libertadores. Todo eso. Y digo, no vuelvo con el equipo a México. Claro. Me quedo. Por más que tenga la casa y todo eso. Entonces, me quedo y de repente sale, porque va Mario Garrillo. Mario Garrillo era el auxiliar este... ¿De Manolo? No, del flaco Tena. Ah, del flaco. Del flaco Tena. Pero esto, claro. Ahora que recuerdo que vos lo decís, fue después de José Luis Trejo. Claro. Que salió después de la Copa Libertadores. Entonces, se da, Mario me pide, habla conmigo por teléfono. Bueno, ya nos conocimos. Tú estando en Chile. Sí. Sí. Y, bueno, se da y hablo con Billy y le digo, ok, entiendo perfectamente. Le digo, buen entendedor, pocas palabras, necesitan el cupo de extranjero, todo eso. Yo estoy muy a gusto, todo lo que sea. Lo único que le voy a pedir, que ustedes sean aval del equipo Puebla. Exacto. Si pasa algo... Si Puebla no me cumple, ustedes me responden. Perfecto. ¿No? Y redactamos un documento perfecto. Y, bueno, dicho y hecho, pasó eso. ¿Ya la veías venir, Ruso? No. ¿No? No. No la veía. No, 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 no. Pero yo por resguardo nomás. Claro. Sabía dónde estaba, sabía lo que iba a dejar. Claro, claro. Y desconocía a los otros. Y, bueno, pasó eso y llegué un día a la oficina y le digo, no me gusta estar en esta condición acá. Yo iba, yo entré ese año en Cruz Azul. Y, bueno, calculo que fui dos o tres veces a la oficina de Billy. De Billy. Y resolvíamos... ¿En el acto? Cinco minutos. Claro. Y me quedaba cuarenta minutos hablando de la vida, hablando de fútbol. Claro. Y después me iba. Y así era. Y ahí también lo resolvió. Disculpe que... Ok, no tenga ningún problema. Vamos a resolver cuánto es, suma, resta, pa, pa, pa. Le dice, hay que pagarle a Héctor, todo. Y él, ahí me dijo, te voy a pagar en treinta diezmas. Ok, bárbaro. Ningún problema. Y siempre. Yo cuento mi experiencia. Sé que después, más adelante, no sé, pasaron cosas o se dicen cosas, lo que sea. Mi experiencia notable en ese sentido. Pero fíjate, el haber ido a Puebla te salvó, Ruso, de aquel... ¿Te acuerdas el escándalo en Cruz Azul cuando los corrieron a medio torneo? A loco. Abreu. Después de que te fuiste tú. Sí, bueno, me encuentro con Billy en el Hotel Rocha y todo eso. Y le digo, ¿usted se dio cuenta de la repercusión que tuvo afuera? En otros lados. Pensé que no iba a tener tantas repercusiones. No, sí, no. Pero bueno, eso son a veces... ¿Decisiones del fútbol, Ruso? Decisiones del fútbol, a veces son cosas que... Vos a veces la ves venir. Vos tenés un equipo de fútbol. No sos un directivo que entendés medianamente de fútbol. Tenés el equipo de fútbol. Vos lo ves jugar. Claro. Y vos, primer partido, segundo partido, tercer partido, cuarto partido, decís... Capaz que vamos en una línea ascendente. Lentamente vos decís... Ah, está bien. El equipo llega. Algo hace. Intenta hacer algo de la cancha. Pero hoy en día, muchas veces los cuerpos técnicos te piden de todo. Ponen dos toques en el volando, cuatro camaradas. Sí, sí, sí. Dame este material y todo eso. Pero después lo vas a ver, cuarto, quinto partido, vení para acá. Te digo, te di todo. Me pediste esto y todo. Y esto no tiene pie ni cabeza, ¿no? Claro, lo voy a ver y no se dan cinco pases seguidos. Yo siempre digo eso. Claro. Un equipo que no se dé cinco pases seguidos. Un día saqué una estadística cuando estamos en Santos en el 2011-2012. Nosotros dando cuatro pases seguidos. El equipo daba cuatro pases seguidos y era una oportunidad de gol. Claro. No contabilizada, de central a central. Claro, no, no, pero cuando ya encontraba la línea, que despacio. Tres, cuatro pases era oportunidad clara de gol. ¿Te retiras en Pueblo o vas todavía a Chile, Ruso? No, voy a Chile, pero entreno en un equipo, en Santiago Morri. Ah, en Santiago Morri. Sí, pero después, qué sé yo, faltando como dos meses. No estaba ni a gusto ni nada. No conseguía un equipo que tuviera buenas instalaciones, todo eso. Capaz que me faltó de repente golpear o insistir en México. Haber tocado la puerta de algún otro equipo. Sí, de cualquiera. Claro. Me entendí, capaz que alguno hubiese abierto la puerta. O sea, eso te lo digo hoy, después de que pasó mucho tiempo, por muchos años, pero tampoco soy de esas personas. De estar, de ir a eso, claro. No, no soy. Muchos sí lo hacen. Y está bien, ¿no? Está bien. Es una forma de ser, ¿no? Sí, es una forma de ser de cada uno, sí. Oye, ¿y ahí te retiras? ¿Ya me retiro? Sí, 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 ya no. Tenía dos chances o posibilidades de irme, pero salir del país. Y yo ya estaba cansado de subirme a un avión y ir, jugar, todo. Pero después, la vida pasa. Y vos decís, hubiese aguantado. Un añito más. Más, claro. Dos añitos más. Entonces, viste, a veces también, oye, yo a veces doy temas cerrados en el fútbol, por ejemplo. Claro. Estamos en 2024. Yo pensé que ya los jugadores, otra cosa, y se siguen viendo los mismos temas. Sí, sí. A este lo agarraron acá, que a este lo agarraron acá. Lo mismo, Ruso. Yo no sé, pero un mensaje para todos los... Si hay jugadores que escuchan eso, muchachos, el jugador de fútbol tiene una vida, una profesión muy linda. Tiene una vida corta. Que puede ser 10, 12, 15, máximo, ¿no, Ruso? Lo que sea. Y capaz, con lo que hagan, si les va bien, de bien a muy bien, capaz que puedan vivir el resto de su vida. ¿No? Claro. Que son pocos, ¿no? Siempre que estén bien administrados y todas esas cuestiones. Entonces, no desaprovechen. Yo siempre usé un lema y siempre se lo digo, y a los chicos que me tocó dirigir, siempre se lo digo. Mi lema de que fui jugador profesional era muy simple. Le hacía caso, bueno, entrenamiento le hacía caso a la gente que estaba. Cuerpo técnico, preparador físico, el que sea. Hay siempre mucho respeto, mucho orden, mucha disciplina. Después, buena alimentación, tratar de no comer en la calle, porque eso lo aprendí de una persona. Me dice, vos dependés del físico y si tenés que gastarte dinero y sentarte en un restaurante, gasta dinero y siéntate en uno. Y después tenés que tener un buen descanso, ¿para qué? Para estar listo al día siguiente. Siguiente para poder seguir. Pues es tu vida. Y de eso no me aparté. Y entonces yo siempre le digo, y lo comento, le digo, si a alguno le sirve, este fue mi lema. Le digo, si lo quieren aplicar. Aplíquelo. Hay que aplicar. Porque el jugador de fútbol no entiende que cuando se retira estás joven para la vida, pero sos viejo para el fútbol. Qué buena frase, Ruso. No. Claro. Tenemos fecha de caducidad. No toda la vida así, no toda la vida vas a ganar. Yo me voy a Andrés Guardado. Sí. 37 años. Sí. Ya está viejo. Sí, lógico. Listo, viejo. Ya está vencido. El yogur está vencido. Claro, viejo para el fútbol, pero 38 años para la vida. Es joven y puede hacer de todo, puede hacer de todo, recién empieza. Claro. Y eso me lo dijo un empresario uruguayo, me dijo, vos me dices, en el fútbol te va a aparecer esto. Me marcó toda la etapa. Claro. Van a aparecer amigos que jamás pensaste que lo vas a tener. Y me dijo, no le hagas, si no quieres hacer nada, no le hagas caso a nadie, a nadie. Junta, junta, junta. Me dijo, el día que tú te retires, vas al banco y le decís, ¿me puedes decir el salto de la cuenta corriente? Y ahí vas a empezar a vivir la vida. Claro. Me entendí, será mucho, poco, regular. Poco, pero ahí vas a empezar, claro. Ahí vas a empezar la vida, me dijo. Y yo cumplo, o sea, tomé esos consejos. ¿En qué momento te nació ser entrenador? Dedicarte a la... No, ya de jugador. ¿Sí? Ya, 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 sí. Ya de jugador, sí. Sí, porque tuve la posibilidad con los entrenadores que estuvo, el Flacotena, hablaba con él. Antes del Flacotena tuve al Zurdo López. El Zurdo, claro. Un monstruo, el Zurdo López, un monstruo, en todo ese sentido y todo, que muchos lo catalogaban como un entrenador muy defensivo y todo eso. No, nada que ver, porque en la etapa que nos dirige en Santos nosotros teníamos que hacer cuatro o cinco goles por partido para poder ganar un partido porque teníamos mucho desequilibrio. Los números hablan. Cuando vos tenés una diferencia de gol negativa, agultada, digamos, de cinco goles para arriba, eso significa que tenés un desequilibrio y tenés que encontrar. Alguien no está haciendo la tarea. Claro. Así de sencillo. Así de simple y de sencillo. Y entonces cuando todos empiezan a cumplir y a hacer ese, casi siempre es la parte defensiva, es decir, vamos todos para adelante, atacamos, desdoblamos, pero después tienen que volver. Claro. Y luego empiezan a hacer el dos contra uno. Y eso es lo que pasa. Y Nass, aparte, entiendo, el fútbol es un juego. Claro. No, es muy difícil, es diferente jugar al fútbol que jugar a la pelota. Son dos cosas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Diferente. Y el fútbol es un juego. Vos tenés que saber por dónde hacerle daño al rival. Hoy en día lo podés estudiar más, hay más imágenes, hay ediciones que en otros tiempos no existían o no había. Tenías que ver los 90 minutos, hoy cortás, pegás esto, pa, pa, agarrás a un jugador de decir, mirá, este es fuerte del defensor, esta es la debilidad. Fíjate cuando lo atacan por acá y todo eso. Entonces, eso lo tienen que acentuar mucho más. Entonces, tuve la posibilidad, pero siempre pregunté, es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Claro, ¿por qué este entrenamiento? Claro. ¿En qué me sirve? Claro. Y entonces tuve varios entrenadores que ya ni esperaban la pregunta, me decían venir. Es para acá, claro. Y con muchos conversaba y hablaba con Mario Carrillo también, que él trabajaba muy bien, se complementaba muy bien con el flaco y conversaba y así intercambiar opiniones del fútbol. Después hice un par de cursos en Argentina, hice cursos acá en México y en las charlas. Y seguramente vos me vas a entender lo que digo, porque acá tengo entendido que lo ha hecho. Cuando se sienta la golpe con un par de amigos. Claro. Los ceniceros. No me muevas el 9, cabrón, espérate cuando pones el cenicero. No, claro. En esas mismas aprendes mucho de fútbol. Sí, 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 muchísimo. Aprendes mucho de fútbol. Entonces, a veces cuando me toca dirigir, al jugador le doy toda indicación. Acá hay siempre una ofensiva y una defensiva. Defensiva, punto. Cumplime con estas dos cosas. ¿Por qué? Porque un día un entrenador de una selección me dijo, si vos estás enfermo, vos tomás todas las pastillas juntas. Ajá. Digo, no, muy bien. Tomás una cada ocho horas, cada doce horas. El jugador es lo mismo. Claro. Y ahí lo entendí. Con esa metáfora lo entendí perfectamente. Entonces, digo, el jugador, ya estas dos las tiene bien, le sumo una tercera, le sumo... Como lo vayas viendo. Y entonces uno lo va moldando a sus cosas. Si el fútbol no es tan difícil. Yo estoy de acuerdo contigo. No es tan difícil. Lo quieren hacer ver difícil. Y te tocó a ti dos técnicos que yo siempre digo. Por ejemplo, Pedro García, el flaco Tena, grandes conductores de grupo. ¡Uh! Grandes conductores. Don Pedro, un caballero, ¿no? A veces lo más importante. Y el flaco, una dama. Sí. Y eso es importantísimo también. Importantísimo. Hasta más importante a veces que lo estratégico. Por supuesto que sí, porque te hace estar bien, te hace sentir bien. Y tirarte la cabeza por el técnico. Y pasa por los estados. Claro. Un día le dije a Benjamín, en el 2012, Benjamín, si querés mañana a las seis de la mañana, poné el entrenamiento. Claro. Me dijo, no, estos cabrones y no sé qué. Estos están con nosotros, estos se tiran de cabeza. Claro. Le digo, ya los palpé. Ya los sentí. ¿Me entendés? Porque están bien, están cómodos, se sienten bien. Están comprometidos. Y eso lo dice mucho Vicente del Bosque. Ah, claro. Lo dice mucho. Entonces, y es muy difícil. Y yo pienso que lo más difícil que tiene un cuerpo técnico, un técnico, para mí es el día a día. Correcto. El día a día. Porque juegan solamente once, cabrón, y de repente se tienen que quedar afuera cinco o seis importantes que no juegan. Claro. Y ojalá que tengas esos cinco o seis. Siempre tenés que tener un as en la banca, uno o dos as. Que te pueda cambiar el partido, ¿no? Porque si mirás para el lado, ¿y qué hago? No, mejor sigo mirando el partido. Pero bueno, siempre es importante. Algo tenés que tener en la banca. ¿Qué has dirigido? ¿Tercera y segunda en Chile? En segunda. Siempre me llaman cuando hay problema. Cuando están en el último lugar, cuando están al horno con papas, que no tienen chasis y posibilidades. Y yo le digo, está bien. No hay ningún problema, le digo. Voy. Ya está, voy. Y soy muy claro y le digo, y si tenemos posibilidad de potenciarnos. Y de repente te dicen, sí, podemos estar en uno o dos jugadores. También me tocó que hay una norma, una regla y que con esa batallaba y que no entendían. Cuando yo le decía, el primer jugador y el equipo titular es el juvenil. Hay una norma, una regla que tiene que jugar un sub-20, un sub-21. Tiene que cumplir tanto, el 75% del partido. Entonces yo no puedo estar, ya cumpliendo el partido y sacarlo para afuera. No, ese es titular. Tengo que buscar cada uno que sea titular y que me ayude. Entonces, no, te decían, no te hagas problema que después tenés un montón de chavos. Elegí a cualquiera y por él. No, le digo, no es así. Porque si vos, vamos a poner un ejemplo, que los presupuestos no eran tan altos. Pero da lo mismo en eso. Vamos, vos contratás un lateral. Porque me pasó. Claro. Me trajo el lateral derecho que había ascendido. Campeón. Claro. 31 años, 32 años. Todo. ¿Sabe quién terminó jugando? Se lesiona y termina jugando el chavo. El novato. El novato. Y me decían, ese jugador que, ¿por qué no juega? Este, le digo, porque el juguero y me juega mejor. Claro. Y me está cumpliendo. Con los minutos. Con los minutos y todo eso y resolvía el tema. Y entonces vos no entendés que es el primer jugador. ¿Por qué? Porque si decís, a ver, traigo un contención. Y vos gastaste en el contención de refuerzo. ¿Para qué? Entonces eso les cuesta mucho entender ese tema. Este, pero es una linda experiencia y lo que sí tengo claro, igual, soy igual para todos. Me tocó echar gente de 35 años con todo. O sea, echarlo en un entrenamiento y decirle, no te quiero ver hasta el martes. Claro. Anda y despejate con tu familia. Y el día, y acá, y después vería el martes. Y vemos. Y ningún problema. Claro. Porque yo necesito que vos estés claro de acá. De acá de la calle. Ese es el que necesito. Claro. Ya. Yo sé que en este momento, cuando te estoy hablando, me estás puteando todo. Pero no tengas duda, ¿no? No tengas duda. Y desahógate y todo. Pero va a pasar el tiempo y vas a decir, qué decisión acertada tomó el país. Claro. Y hasta el día de hoy nos mensajeamos, me llama por teléfono. Sí, sí, con relación, claro. Lógico. Ruso, ¿qué es de tu vida? ¿Te quedaste en Santiago? Sí, sí. Ojalá pueda tener la chance o la posibilidad de retornar a México. Es un país que adoro. Yo me adapto bárbaro a lo que es México. Y bueno, viendo alguna posibilidad, si me toca dirigir y seguir ligado un poco al fútbol. Es lo mismo. A veces algunos clubes lo están haciendo bien. Es decir, cuando vos... ¿Qué tenés que hacer en un club? Yo digo, vos conformás equipo, te sentás cuerpo técnico, directivo, el que maneja, un empresario que esté ligado, lo que sea. Un equipo de fútbol son características. Punto. No me importa que se llame Juan, Pedro, Pablo. No, llévate a este. Cuando dicen, llévate a este, que te llama el amigo directo, yo no lo voy a usar. Es buena gente, dale que tiene una familia y todo. Y sí, pero yo necesito un lateral derecho. ¿Y de qué juega? Hoy volate de contención. No, pero yo ya estoy poblado. Y lo traen, está sobrepoblado ahí. Y te va a generar un problema. Y es, es, es el problema. Entonces, para mí en ese sentido no es tan difícil. Y a veces cuando tenés que decir las cosas a algún jugador que no... Mira, voy a ser claro, no te voy a utilizar. Vas a ser el tercero y cuarto. Te lo digo desde ahora, desde el comienzo, porque mi idea es otra idea. ¿Ya? Te lo digo para que después no haya problema. Bueno, a mí me ha pasado y me ha tocado que, me ha tocado dirigir, tipo de 37, 38, y dicen, pues hablaban con los ayudantes y todo eso, llegaban más y le dicen, yo no puedo decir nada del ruso. Claro. Porque él, desde el primer día... Me dijo, me la dejó clara. Me la dejó clara para todo y siempre fue igual. Siempre fue igual. No varió y no cambió. Y yo puedo patalear porque jugué poco. Claro, pero me quedó clara desde el principio. Dicen, pero no puedo decir nada porque... No es que hoy vas a jugar, ¿no? Claro. Y el próximo partido, mira que está bien. Y el próximo partido no te ponían, por ejemplo. Claro. Entonces yo cumplía. Entonces cuando el jugador ve que vos le decís, ¿sabes qué? Este partido no vas a jugar. Pero prepárate bien la semana porque el siguiente partido vas al equipo. Claro. Y veían que uno cumplía en eso. Te vas ganando el respeto, ¿no? Pero eso es lo que es fundamental. Para mí una de las cuestiones es el respeto. El respeto de nosotros, entrenadores, hacia el plantel, plantel, hacia el entrenador, al club, directivo, todo lo que sea, y entre ellos. Y si tenés que castigar, castigar. Claro. Entonces, reglas claras, me parece, amistad es larga, ¿no? Ruso, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá pronto te vamos a trabajar en México. No, ojalá. Ojalá. Tiene un país magnífico. Y el jugador mexicano siempre lo considero que tiene un potencial enorme. Potencial enorme. Muchas gracias, Ruso. No, muchas gracias, David. Nos vemos la próxima.